Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos a FadellevaGames, soy Leviator, vamos a jugar a Dark Souls 2. Voy a empezar cambiándome el pacto, porque tengo puesto el de... el que no me interesa. Vale, tú no tenías nada para mí, ¿no? Nada interesante. Bueno, el anillo es este, pero no me lo puedo comprar. Este, no. Este? El de la caída, vale, el de la caída. Cuesta 13.000 almas. Vale, voy a abandonar, espera, voy a abandonar el juramento y unirme al de los centinelas azules. ¿Puedo hacerlo desde aquí? No me deja. Vale. Vale, pero como te lo daba el tío de aquí, supongo que me volverá a permitir unirme, ¿verdad? Supongo que me permitirá unirme. Se me ha olvidado ir a la zona mágica para liberar a los dos... o sea, a la zona mágica... al muelle para liberar a los dos... El juramento. Sí, eso quiero yo. Unirme a la senda azul. Vale. Vamos. Vale. Entonces, vamos a ir primero a la torre de la llama porque me dejé un boss. Entonces supongo que será por ahí. La siguiente zona, supongo que será por ahí. Eh... aquí. Matamos a las gárgolas en el anterior episodio. Vamos a llevar un poco la espada esta porque, no sé, me apetece llevarla. Para no llevar siempre la espada corta. Vamos a llevarla un rato, la larga esta, y a ver qué tal se porta. En teoría está bastante bien. Es espadón. Ya decía que no iba a llevar espadón, pero... Randal, esto es un jugador. Lo invocamos, a ver qué pasa. Venga, va. Oh, vaya. La señal ha desaparecido. ¡Ostras! Ese, ese... ¡Oh! Ahora vienen todos. Ahora vienen todos por algún motivo. ¡Uop! Se me han cambiado los controles. What? What the fuck? No puedo atacar. What the fuck? ¿Qué pasa? ¡Uy! Se quita la... ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué se ha cambiado a...? Espera, 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 espera. Ataque en mano derecha. Clic izquierdo. Ataque en mano izquierda. Clic derecho. Cambiar arma derecha. Control... Ah, tenía el control pulsado. Detecta como que tengo el control pulsado. Ahora. A ver. Ahora. Detectaba como que tenía el control pulsado. Vale, no, ya está. El que estaba aquí se ha... Ah, se ha caído. Sí, se ha caído porque ahora tengo más almas. A ver, ve de uno en uno, por favor, eh. No, van a ir los dos. Dios. Es que no quiero luchar en este puente. En realidad... El problema de este arma... El problema de este arma es que es muy lenta y no quita tanto daño, eh. Y porque esta zona es muy cerrada. Esta zona es muy cerrada. Entonces... VGA. A ver si viene. Ya tanto. Muere tú. Quita muy poco ahora, eh. Quita muy poco supongo que porque no está mejorada ni nada. Anda, venido. Hola. Me muero. Me mata. ¿Por qué tienes una daga solo? Haz algo útil. Ah, lo ha tirado. Bueno, no lo habías caído porque es imbécil. Hola. ¿Qué te cuentas? Vámonos. ¿Vienes o qué? ¡Wow! No quita tanto, pero... Esta espada... Tampoco quita tanto como podría quitar. ¿Te ocupas tú o me ocupo yo? ¡No! ¡Hola! No me gusta, eh. Esta espada es... Es que es demasiado pesada. Es que me... Ya digo, me... Ahora no me apetece ir a fuerza. Es demasiado pesada. Es muy lenta. Antes se portaba. Ahora me parece que es muy lenta. Podemos llevar la bracamarte encantada, pero... Eso sí que... No sé. Podemos llevar la bracamarte encantada. Bueno. Rompemalla... No. Oh, podríamos llevar alguna de estas. Oh, la espada gemera todavía no puedo. Bastarda, no. La bastarda es la que era... No, la bastarda no me gusta. Ah, podemos llevar esta ahora, la de Drangleic. Es que es igual. Es que es una espada de... Espera. Es que es una espada de hombro y no me apetece llevar la espada de hombro. Aunque esta es más rápida. Uy, voy a morir. Claro, no me interesa. Espada del caballero Heide. ¡Wow! A lo mejor esta sí. A lo mejor... Quizá la haya encontrado. Espada del caballero Heide... ¿Dónde está? ¡Aquí! Es una espada corta, ¿verdad? ¡Sí! Mira, pues vamos a... Estamos sin mejorar, pero vamos a llevarla un poco. A ver qué pasa. Ya digo. Tendría que intentar mejorarlas y tal, pero... Yo que sé. Es por cambiar. Oye, 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 oye. No está mal, ¿eh? No está nada mal. El movimiento es un poco raro. Pero bueno, hace buenos. Son movimientos curiosos, cuanto menos. A ver, que venga solo... Que venga aquel... ¡Tú! ¡Tú! El caballero Heide. Ahora leeré la espada a ver qué me cuenta de estos tíos. Ahí sí me cuenta algo. Los dos no, que venga solo uno. No, es que tienen que venir los dos, ¿verdad? ¡Ope, macho! Pronto a los dos no quiero. ¿Y por qué él me quita más si es la misma espada? Esta podría mejorarla, ¿eh? Esta está bien. Esta espada recta. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! Es que me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar. No quiero que me tire. ¡No! ¡Me tira! ¡Hala! ¡Ope! ¡Ope! ¡No, no, no, no! Es que si ya me cuesta esquivar a estos... Si ya me como... Si ya me como sus golpes de normal, imagínate en un puente que no puedo quitarme a los lados. Esto de que ahora me ataquen todos los caballeros de Heide cuando antes no lo hacían... Nada, me tengo que curar. Tengo que matar a este e intentar curarme. Mira, haces el mismo movimiento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra. ¡No, no, no! ¡No! ¡Uf! ¡Uy, madre! ¡Madre mía! Con mi... Con mi... Esto con mi espada de fuego no pasaba. Necesito mi espada de fuego. ¿Era lo mejor? ¿Por qué la abandoné? Si ya nunca me había fallado. A ver, ahora tú. Es que está bien, es bastante guay. Y el movimiento está bien. Está muy guay. Vale, pues me voy a recuperar. Con esto podría incluso con estas almas mejorarla un poco, porque tengo titanita de sobra. Y en vez de la bracamarte encantada, lo que voy a mejorar es la de... Esta, la de Heide. Porque me ha gustado. Me está gustando. Me está gustando la de... La espada esta de Heide. Está correcta. Está chula. Es bonita. Es que no sé, el movimiento... Es rápida y hace bastante daño. O sea, está bastante bien. Supongo que algún día volveré a la de fuego. A ver, vamos a leerla. Bueno, a ver. Heide. Espada recta originaria de Heide. Parece una alegría especial que hace muy dura de la composición de la acción. Esta espada sigue siendo un misterio, pero intenté haber realizado de Drangle. Y por imitarla ha dado como resultado el acero Braden. Que es similar. A ver, vas a reforzarme esta espada. Fragmento grande, titanita. Y es lo mismo que me pide esto. Venga, va. A tope con la espada de Heide. Ya tengo esta más 5 y esta más 5. Vale. ¿Te puedo comprar titanita a ti? Nada, pero solo fragmento. Necesito fragmento grande. Bueno, ahora esta espada tendría que comportarse bien, ¿no? A ver, un momento. Caja de objetos. Voy a dejar a ver más que no vaya a usar. Espada recta de ladrón. Esta la puedo usar a veces. Quita menos, quita menos, ¿ves? 182, 234. Quita menos, pero... Es más duradera. Pesa más. Hace daño eléctrico. Tiene más defensa mágica, no sé. La Bastarda, vamos a dejarnos una. A la de Drangle la voy a quitar. El espadón del Persever no me va a gustar porque es un ultra espadón, pero voy a dejar... La de la Camarte, sí. La Cimitarra, no. La Arqueada, vamos a dejarla. Esto fuera, esto fuera. Lanza a la de afuera. Lanza de Heide también fuera. A la barda fuera. Esto fuera. Grandesa lanza de caballero y espadaje no vas a dejarlas. Y esto fuera. Esto fuera porque no la voy a usar. No voy a usar piromancia. Y aquí tengo este y el resto es que me dan igual. En todo caso me dejaría este. Armaduras. Armaduras... Es que no sé. Todo esto me da mucha pereza leerlo, si acaso. Estas que tengo repetidas. Es que esto ya lo miraré de todo yo para ver que si realmente tengo algo mejor y tal. Pero... De momento esto todo lo voy a dejar. Esto no, de momento. Esto lo dejo aquí. Las llaves no puedo. Y ya está. Ok. Voy a tener una espada de Heide. A ver cómo se porta. Habrá que verlo. Vamos a viajar aquí pero... Y desde aquí vamos a... A ver si hay menos caballeros. No lo sé. No tiene por qué. ¿Quién sabe? Yo quiero espadas largas. Ah, la tipa esta ya no está. Había una... Había una chica aquí, ¿no? Sí. Aquí había una chica. Aquí estaba el... El boss. Aquí hay un señor. ¡Hola! Ahí va, viene el otro. Me cago en la leche. Ahí si uno de los dos se echa para atrás... O a lo mejor no. Sí, se echan para atrás. Madre mía, pero qué asco das. Qué asco dan los caballeros de Heide, eh. Con sus espadas rápidas y... Casi perfectas. Es que me gustan tanto. ¡Que te mueras! Guanteletes. No está claro si Heide se refiere a un reino... Si solo es el nombre de un territorio... Pues no hay registros en Monster... A un tiempo tan lejano como para determinarlo. Suben la defensa, pero suben un montonazo el peso. ¡No! A ver, chaval, entras o sales. Pero las dos no puede ser. ¡Hala! Creo que por otro lado era más fácil y todo. Y si voy corriendo hasta el boss, ¿qué pasa? Voy a intentar correr con una perra acá. Porque ahora vienen como tres o cuatro y... Son muchos. Ahora me da igual perder las almas que llevo ahora. Me da bastante igual. Ahora hay tres y ahí hay un montón de caballeros de Heide. Voy a correr con una perra. A ver qué pasa. ¡Cucú! No, por aquí no. Es que hay uno en la puta puerta. Quita. Hay otro aquí arriba. Hay dos detrás. Sí, pues espérate. No puedo atravesar la niebla con esta gente aquí. Espero que dejen de seguirme en algún momento. Paso de vosotros. ¡Uh! Me está siguiendo todo Heide. ¡Uh! Que vienen. ¡Ah! Mira. Esto lo había visto. Que está Ornstein pero no es Ornstein. ¿Vale? Solo tiene su armadura pero no es él. En teoría, ¿no? ¡Uh! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Hombre! Si te apetece. O sea, es el viejo mataladagones pero no es Ornstein. Se pensaba que sí porque el Ornstein de tal es una... De... Anor Londo es una ilusión y tal. Pero este no es. No es Ornstein. De hecho la teoría más lógica ahora dice que Ornstein se fue a buscar al... Al rey sin nombre. Y... Que el rey sin nombre le convirtió a él en el dragón. O sea, que el dragón, el rey de la tormenta que luchamos es el rey sin... Es Ornstein. Pero este tío solamente es un tío con una armadura parecida. De hecho lo dice en el... En la descripción de la armadura. Esto lo había visto. Porque vi un vídeo muy... Por curiosidad que era eso. Decía... ¿Es el Ornstein de Dark Souls 2? ¿Ostin verdadero? Y tal. Y leía la descripción y tal. Hombre, desde luego es un poco fácil. Me está pareciendo a mí. No da la guerra que daba Ornstein. Hasta con esta espadita... No es complicado. Y... ¡Fuera! ¡No! Saca un golpe. A la fuera. Perdón. Ahí te había dado, eh. Alma del viejo matadagones. Antiguo anillo del león. ¿Ves? Es que el tío este tiene el anillo y tal. Uy, un señor. ¿Aquí? No. No puedo. Vale. Vale, por ahí abajo será. Aquí hay un cofre. Orbe del ojo azul roto. Como siempre. Y... Parma de clérigo y escudo de torre. Escudo de torre es el grande ese, ¿no? Ese que es... Enorme. Escudo de torre. Un escudo grande de metal. Es muy pesado y para empañarlo se requiere mucha fuerza. Pero ofrece una increíble defensa. No, destreza. Para empañar escudos grandes se requiere fuerza, pero no son muy estables. Bueno, sí. Son muy estables, vale. El escudo de flor y la parma de clérigo. Poca resistencia, ¿no? Decía esta. Uy, no. Quiero hablar contigo. ¿Le habéis pegado a este tío? ¿Por qué? Hola. ¿Eres Solerna? No hay lugar para uno como tú. ¡Vámonos! No necesitas. Ojo, lo siento. Tranquilo. Tranquilo. Nunca harías una noche de blanco. Y no tengo nada más que decir. ¡Vámonos! Tranquilo. 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 Vale. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Vale. Creo que he hecho algo que no debería haber hecho en mi partida. A lo mejor traicioné al pacto por haberme ido y me he unido. Porque centinela azul soy. Allá está. No hay nada más. No hay ningún camino secreto. Ah, pues nada. Si no quiere hablar conmigo, pues no hablo con él. Ah, mira. Nos ha abierto aquí. Aquí abajo. Catalana azul. Pero por aquí no hay nada más, ¿no? Qué tontería meter aquí una... Qué tontería meter aquí una zona si es que aquí no hay nada más. Bueno, el tío se no quiere hablar conmigo, así que paso. Creo que es porque me salí del pacto de los centinelas azules. Me uní al de los de las gárgolas. No pasa nada. Que sí, que me subas el nivel. Sume la fuerza para poder tener... Mira, una más solo. Hace falta. Y ahora pues aguante... El vigor es para el peso del equipo, ¿verdad? Peso del equipo, sí. El vigor sube el peso del equipo. Y la defensa física. Quizá debería subir un poco el vigor. Solo para... poder llevar más peso. Vale, ya podemos llevar la... El espadón del tonto este, ¿eh? Este. Mira, eso. ¡Bumba! 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 Vea. Vea, vamos a ver cómo se porta o qué. Esto, esto... Esta cosa es absurda, ¿sabes? Bueno, vamos a ver el alma del matadragones. A ver qué hace. Qué dice. Alma... Alma... No, esta no. Esta de aquí. Alma del viejo matadragones. Una vez evoca un cierto caballero que aparece en las leyendas antiguas. O sea, no es el viejo caballero. Simplemente le evoca. Y luego teníamos el de anillo del león. Que refuerza el contraataque. Nada. No dice nada. El armado... Anillo de un caballero ansesino de dragones. Hace mucho tiempo. Refuerza el contraataque, arma de empujón... Nada. ¡Bum! Vale. Pues vamos al muelle de nadie. Es indimisible de Heides aquí, ¿no? Sí, vale. El problema del muelle es que... Bueno... O sea, da igual. Ahí hay dos NPCs. Tengo que encontrarlos matando a todo lo que haya. La cosa está en que... Lo quiero hacer ya porque... Si no, a lo mejor en la siguiente zona alguno de estos NPCs tiene misión y a lo mejor la pierdo. Y entonces ya rompo toda su... Su línea de historia. Y no quiero que eso ocurra. Solo voy a buscar a esos dos personajes, hablo con ellos y me vuelvo. Y a ver cómo se porta esto. Bueno. Es un trasto muy lento de momento, ¿vale? Básicamente es un trasto muy lento. Tanto... Que creo que voy a morir y todo. Estoy muerto. Sí, estoy muerto. Tengo que... No puedo curarme mientras esté... Tanath... Nah, no podía. No es mi rollo. Me voy a poner la espada de Heide. No es mi rollo, lo siento. No es mi rollo. Ese espadón grande es que... Ahora no estoy para pensar en... O sea, para llevar el espadón grande. Me pasé Darsos 1 super guay con el... Full Hubble, pero ahora... Ahora ir en pesado, en Darsos 3 ir en pesado se me hacía tan... Mal. Caballero de Heide, así me gusta. Bien cortita. Bien escueta. Con sus intenciones bien claras. Hace... Hace mucho daño. Está genial. Está genial. Su... Su... Parece ser, pero... Que la espada de Heide está hecha para contrincantes de uno en uno. O sea, no parece estar para nada pensada para... Vaya. Ah, pues te has caído. Y has muerto y todo. No parece estar pensada para nada para... Para grupos de enemigos. Tiene poca... Creo que... Voy a usar una moneda... Para que alguno de estos me dropee... Su arma. Voy a usar una moneda oxidada. Para que alguno me... A ver si alguno me dropee a su arma. Vale. Ahora tengo el de la... El de la... El de la... Anillo de la serpiente. Coincido esa espada. Es para ver si alguno me dropee a su arma. Alguno de los de... De los vikingos estos. Es una espada pensada para... Ir de uno en uno. Si tienes a varios... Le das a uno solo, eh. Cuchillo arrojadizado. Pero no es que no sé dónde... No tengo ni idea de dónde están los NPCs esos, eh. Dadme vuestras armas. Vale. Viene uno por detrás. Sigue... Ya digo. Sigue siendo más fuerte la de fuego. Me lo sigue... Me lo sigue pareciendo. Si nos vemos en muy... Muy apurados nos ponemos la de fuego y ya está. Pero... Mira, aquí estaba la... Lucatiel, ¿era? Se llamaba así. ¡Hola! Paliza. Cimitarra. Ah, no. Solo llevan cimitarra. Es que rabia. Pensaba que llevarían algo más guay. Cimitarra ya tengo. Y es un poco pedazo de mierda con la general. ¿Aquí no había nada? Aquí no había nada. Es verdad. Aquí había un sinsentido. Vale. Vale. Vamos a dar una vuelta intent... Uy. Perdón. Intentando encontrar a los NPCs. ¡Ostras! ¿Cómo me ha metido? ¡No! ¡No! Voy a ponérmela de fuego. Voy a ponérmela de fuego. Para esta zona. Porque... Me va mucho mejor ahora. Y así... Como quiero hacer esto rápido... O sea, tengo que encontrarlos. Pero para eso tengo que matar toda la gente que haya. Voy a ponérmela de fuego ahora y luego ya si eso nos ponemos la de Heide. Que la he mejorado para algo, ¿sabes? No. Esta no. Esta. De momento sigue siendo mucho más poderosa esta espada, eh. Y si tengo que elegir una para subir a más 10 con el... Con la losa será esta. Desde luego, sin duda. Aún así quitan más o menos lo mismo, eh. Ambas quitan más o menos lo mismo. Hola. Jope. Ahora no te he dado. No. Así me gusta. Te he visto ahí arriba, eh. Además esta desestabiliza un montón más, eh. Que la de Heide. La de Heide no desestabiliza tanto. Aquí no había nada. Y aquí está... El tipo este. Este es el del arco. Au. Es que solo hay un camino de momento, eh. Tampoco es que... Sea esto... Me pregunto dónde estará el... ¿Dónde estará el NPC? ¿Uno sé que está por allí arriba? Uh, cuánta gente. Vale. Espera. Bebemos. Otro menos. Mira, rima y todo. Este es el que explota. Este es el que explota. Ostras. No te esperaba. Sí, pede que en general... Ahora pues de prisionero. Uh. En general la... Ah, no. Aquí no había nada. Esta espada va mejor. Parece ser en general... Ah, es por arriba. Por aquí. Bueno, me fui la otra vez, vaya. Es que no, no parece haber... No, no más Daniel, yo. Me caguen. Masco con el perro. Hola. Oh, es que ese ataque... Ese ataque te... te... te deja hecho polvo, eh. Ese ataque te deja En la miasma Uy, hola Otra vez, macho Me ha hecho el mismo El muelle la otra vez me lo pasé la primera Y ahora estoy fallando todo el rato Jope Que desastre Yo quiero a los dos NPCs Ya de aquí no me voy sin mis dos NPCs O sea, ahora los dos NPCs Y luego ya nos vamos a... No sé por dónde será La siguiente zona Supongo que el bosque, pero no sé si tengo ramas Sí, tengo ramas, ¿no? Rama antaño joven, tengo una, ¿no? Ah, no, no tengo ninguna Luego también había un mecanismo cerrado A ver tú Que te crees que no te veo Jope Jope Macho Tú, dos espadas de pesado Jope ¿Me estás haciendo un combo? Voy a morir Voy a morir Ahora, ahora Jope Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Aquí hay alguien? Sí, vale Estos Es que... Ah, cometo muchos errores, tío Macho Por favor Dejadme en paz De verdad Qué pesados Ahí venga Todos a pegarme Mil ataques Cada uno Me cago en... No No estaba muerto No estaba muerto En serio Qué asco Madre mía Pues me perdió Bueno, qué mala Cinco mil almas Las había conseguido aquí Así que... No pasa nada Nah, poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¿Ya fuiste a las habitaciones? Qué habitaciones Ah, por cierto Hola Ano... Anonymous Dxd ¿Vas a ser tú mi amigo En este directo? En muchos de mis directos Tengo a alguien que me ayuda ¿No te has caído? No sé No sé por dónde he ido Ya, esta zona ya me la he pasado Estoy volviendo a por dos NPCs Que no los tengo No No Aquí no hay almas casi A ver si estos dos, por favor, no me matan Lo veo difícil, eh Bien Bien, bien, bien He podido con ellos A ver, tú El pesado A ver Uh, no debería quitarme tanta vida Tampoco puedo ir corriendo Esto sí que no puedo ir corriendo Aquí tengo que matarlos a todos Incluso a estos dos Espera Estoy sin estamina Muere Siguiente A ver De uno en uno De uno en uno Si venís de uno en uno Todo va bien Pero venís de uno en uno Vale, ahora Había que ir para arriba Pero a ver Aquí quedará Alía Aquí queda el vikingo este Que me la va a liar Que me lo veo Uy Nada Va, explota O haz lo que te dé la gana No vas a hacer nada Pues vale Hay un objeto Allá arriba Ahora tú Hola De un golpe fuerte Lo mato Vale No, está bien saberlo Aquí había uno Creo No, aquí estaban estos Hola Ven tú Que sé que allá detrás Hay otro Ven solo tú Porfa Porque hace el golpe ese A veces En vez de Un ataque normal Para afuera Ya queda menos Ya queda menos Aquí estaba el lugar inútil Aquí hay un perro Aquí había Un tío Y un perro Vale Oh Vaya por Dios Un señor que viene De no sé dónde Y con todos ustedes Gente que viene De no sé No sé dónde A ver ¿Qué hago ahora? Uf Vale Uf Vale Lo he pasado mal Pero estamos vivos Vale, creo que aquí Aquí no fui Y aquí tendría que ir Esto era lo que explotaba ¿Verdad? El aceite este ¿Hay alguien lanzándome bombas O algo? Uy Flechas de fuego Tiene que ser por aquí Pero es que hay Tres perros Y un Y un vikingo Vale Si solo mueren los perros Va bien A ver Ahora tú Espera ¿Quién me está? Vale, este Tú primero No, espera Me ha pegado el otro Lo he visto Lo he visto Lo he visto Tres Venga ya Vale Vale, espera Recargamos Si me viniera Alguien por detrás Ahora me mataba Qué injusto Qué injusto Qué injusto Tío Vaya combo Vaya combo Chaval Cosa más rota Cosa más rota Chaval Vaya combo No podía hacer nada Jope Pues qué suerte Que ya me pasé Esta zona A la primera Porque macho Y yo que decía No, esto lo haré Ahora en un minutito Madre mía Aquí arriba Estaba el vikingo Del arco Y todavía no he llegado A los que causan Hemorragia Eso van a ser la risa Hala Un golpe fuerte Me caigo Lo sabía Lo he sabido En cuanto lo he hecho En cuanto he dado doble clic El golpe fuerte Te lanza Te manda A hacer la mar Es que necesito Estos dos NPCs Tío Yo los quiero ya No puedo No puedo no tenerlos Al menos uno Uno sé que es importante El otro no El otro da un poco de igual Pero el El mago Sí que lo necesito Me da asco Tío Esto me la Me lo pasé a la primera Esta zona Y ahora por algún motivo Estoy muriendo A una perra Vale Se ha muerto Lo cual está bastante bien Y a ese tío No puedo llegar Así que vámonos A veces le digo Que haga el ataque Y no lo hace Cosa del control Digo yo Pero Ok Vale Pues nada Hay que seguir Mi amigo se ha ido Tío Ha estado así Como un segundito Y se ha ido enseguida Ahí está uno de los dos ¿Verdad? Creo que estaba ahí Creo que Como para venir aquí Hay que dar una vuelta De campana Pues Hombre Te he hecho un golpe fuerte Es que me van a venir Ahora los tres Eso es bastante injusto Esto es injusto Esto es injusto 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 Muerto Fuera De aquí no salgo De aquí no salgo Llevo 50 minutos Y no he hecho nada Tío Mata dragones Y ya No Que le den a los NPC Paso de esta zona Vamos a la Vamos a la siguiente zona Paso de los NPCs Tío Es que Llevo media hora aquí No estoy haciendo nada Esta zona la haré Por mi cuenta Y liberaré Los NPCs Esos Y los Traeré aquí a Mayula Si todavía están Y si no están Pues ya está Se acabó Sé que había Por aquí Había un pasadizo Que no me dejaba Había una clavija A lo mejor Tengo algo Que me deje ahora No lo sé Anda ¿Tú quién eres? A ti no te he visto nunca ¿Verdad? Ah sí Leche Es la clériga Mover camino Dos mil almas Pero estás loca Vale No me interesa O sea Me interesa Me interesa Pero Dos mil almas Guarrada ¿no? Ah está Creo que son dos mil ¿Verdad? Ochocientas Que pongas almas Tengo entonces No una solo Y de estas Una Ahora Dos mil almas Ahora 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 le da con la mano Ahora Hace así con la mano Pulsa el botón Hombre Milagros Hay que rezar Ah bueno Perfecto A lo mejor Si que se mueve Solo con la magia Le da la palanca Ahí No lo habías visto Colega eh Ahora Hasta luego No me interesa Cállate Dame mi espada De super heide ¿Dónde está? Aquí Vamos a A cultivar Esa espada Agua roja Vaya Un pasillo Apenas se ve Que está cargando La siguiente zona Uuuh Ay que me caigo Vale Pues nada Seguiremos por aquí El 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 No sé No sé who you are Pero Pero Dejame 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 Hay algo aquí Detrás de esta pared No quiero pegar Por si le meto Arboleda del cazador Ok No me has atacado Pero tampoco puedo hablar contigo Sois malos, ¿verdad? Gema de vida, gracias Vale, sois malos Hola No me mates Uh, hola Te estás hecho para tirar, ¿verdad? Ah, una seta Uh, eso me va a hacer veneno seguro O algo malo Hola ¿Me ha quemado? Antorcha Ok, vale No voy a bajar ahí ¿Tú te levantas o...? El ataque de barrido esta Desde abajo viene que ni pintado Para esta gente Duo No hay nada aquí Hay dos Hay dos cosas Pero no hay nada Esto es muy lineal, ¿no? Uh, hola Adiós ¿Vas a subir o qué? Pues voy yo a por ti Un ladrón Un ladrón Esta espada es fuerte, ¿eh? No está nada mal La espada de Heide Te veo Sé que vas a subir Maldito gañán Te he visto Uy Tú eras más fuerte que los demás Vale, no hay nada por aquí Uy, hola Ah Causa veneno Flechas envenenadas ¿Perdón? Vale ¿Cómo se supone que iba a saber yo eso? Perdón Pregunto, ¿eh? ¿Cómo puede la primera vez que juega alguien evitar esa trampa? Ah, vale No puede Bractea ¿Bractea? ¿Qué es una Bractea? ¿Dónde está el otro? El ladrón Ah, aquí Es una porra Tendría que haber usado una Esta Nada más abrir la Oscuridad Aquí no hay nada aquí abajo Vale Ah, vale Este es el camino Que Por el que he ido Un puente Que no me convence nada Saltar No me convence nada ¡Ole! ¡Cuánta trampa, chaval! Tendría que haberme lo olido Eso tendría que haberme lo olido Orbe del ojo rojo Para invasionar a la gente Y aquí hay una escalera Tenemos una escalera y el salto este Eso parece que solo habrá objetos, así que vamos a intentarlo ¡Ole! ¿Y ahora cómo volvemos? ¡Ah! ¡Tienes que caer aquí directamente! Y aquí te tienes que suicidar Ah, vale, va No, no te tienes que suicidar Tienes que saltar aquí Vale ¡Ostras! Ha caído alguien Solo hay un camino ¡Ah! Mira Esta es la parte baja de la cueva ¿No? Lugar de tiro Por cierto, combate a distancia Ni de adelante Porque la ponen las mariposas Supongo Espera Talismán monarcal Y alma de caballero orgulloso Me venena Me venena Ya como bajo ¿Me tiro? ¿Me tengo que tirar? Si me tiro me mato, ¿verdad? No, pero sí ¡Oh! Me ha matado con el fuego Vale, no debería haber saltado En primer lugar Hacia allá Pero bueno ¡Ah! ¡Qué asco! Tiene una antorcha Me ha matado Aunque me estaba bloqueando Con el escudo Me ha matado Este parece el bosque De los De los triquiñuela No le puedo marcar Siquiera El bosque de las triquiñuelas Gema de vida No, la bráctea Es una bráctea Bráctea me hace una Aumenta la defensa mágica Vale Temporalmente Aumenta la defensa Esto no sé lo que es Yo quiero ese objeto Por cierto Se ha caído el Ah, vale Es verdad Sabía que por aquí Un tío No me acuerdo Dónde estaba Jope Es que soy sin vida ya Entonces ya Un pequeño golpe Me deja Me deja a ti eso Ah, por aquí Se puede bajar Hombre Hombre No me he caído Dos veces Oh No sabía que había dos Vale Vamos a recuperar Lo que quiero es recuperar Mis almas Y para eso Vaya Uy, le he empujado No, tengo uno detrás Este tío va a intentar subir No Es un jugador Ha saltado demasiado Y me he caído y todo Bueno, hasta luego ya Me cago en la leche ¿Qué zona? ¿Qué zona? Es que estoy sin vida Voy a usar una Aunque voy a Aunque no se va a hacer gastarla Voy a usar una bola de esas Una efigia Llevo una hora Más o menos Y no hemos hecho nada Hemos matado Matado dragones Que no ha servido de nada Porque no me ha dicho nada Hemos cogido la espada de Heide Que Me intento convencer Constantemente De que la voy a usar Y que es buena Cuando podría estar perfectamente Con mi espada de fuego Pero bueno De hecho, a ver Realmente la espada De fuego quita más, ¿verdad? Sí Bueno, no quita tanto más Quita cinco más Parece que hace daño de fuego Y eso puede venir bien No, por aquí no era Qué asco da el No Deja de marcar a esta gente Vale, cuidado Porque ahora salta uno Y ahí salta otro Este está desnudo Si pudiera Tengo flechas Sí, sí que tengo Lo que no puedo es Vale, sí Ok Ok Y si ahora uso la antorcha ¿Qué? Porque para algo la tengo No sabía Sabía que me la iba a llevar Que además Si mi Mi esta es más fuerte Porque Porque él lo Porque él ha roto La puerta de un golpe Y yo de dos En fin Armadura de picaro No creo que tengan historia Serán simplemente Anda El caso es que la espada de Heide Aquí viene genial Y no hay ningún enemigo fuerte No hay enemigo fuerte Aquí intentan Que sea tu entorno El que te mate todo el rato Por ejemplo Si cojo este objeto Me va a empujar a alguien Los enemigos son débiles Y van a tratar de matarte Con el entorno Y ese rollo A mí no me va Ves Aquí hay un tío Es una antorcha Vamos a Mira Vamos a usar Vamos a usar esto Pues la antorcha Si enciendo Si enciendo Si enciendo esto Ya no se va a apagar nunca ¿No? Aunque muera No hay nada aquí Vale Pues vamos a ir encendiendo Así un poquitín Aquí tampoco Vale Muy ilusorio delante Es que no sé cómo No Es que no es ilusorio Lo parece Pero es que no No lo es Pues si no Lo rompería Una escalera Te guarda la antorcha Ahí en el bolsillo Y aquí no ha pasado nada Vale Parece que este Si que es el camino Principal Ajá Vale No me puedo cubrir Pero O si Pero pierdo la antorcha La armadura de pícaro Otra vez Hola No puedes ser amistoso Pero no puedo llegar hasta ti Así que Supongo que Ya se cruzarán Nuestros caminos Otro día Alguien me va a tirar El puente Al sur Ah es que no hay ni puente Vale Me sacer aquí Busgo venenoso Gema de vida Eh Entonces no es aquí Que leches Vale Vale No es aquí Ciertamente es por aquí Por ahí no voy a ir ya Porque no hay nada Que me interese Así que voy a bajar por aquí Y lo del objeto Lo siento Porque es que Cabrón Al afuera Eh Gracias a Dios Ahora no me interesa nada más No necesito ni siquiera Ya cogemos ese objeto algún día Anda mira Para llamar a alguien Es NPC o jugador Lalka Eso Eso es un jugador Vaya Con la cara amarilla Esto es un jugador Venga va A ver que pasa Que onda Estás ahí Si Hola Hakus 0903 Vaya Hemos fallado Eh Pero hay alguien más Eso es porque aquí hay un boss ¿Verdad? Si hay tanta conjuración Es porque hay un boss Te he visto Maldito Baja Espera La cosa es por orden Espera La cosa es por orden Para varios enemigos El ataque este Viene fatal No lo siguiente A ti te he visto Te ha pegado un flechazo ¿Cómo te quedas? Bumba Ahora baja Baja si lo tienes bien puesto Uy Tú eres muy grande Más grande de lo que esperaba Desde luego Y tu hacha Tu hacha es oscura Orbe del ojo rojo roto Ojo rojo roto Vale No me atrevo Estoy notando bajones de FPS No me atrevo a invocar Esta es la ciudad infestada De este juego ¿Cómo os ocultáis? Es que me va a venir alguien por detrás Si intento coger esto Bueno La idea sería que viniera ese ¿No? Oh dios Si, si Lo que tú quieras Pero aquí atrás Por favor Es que he visto que tienes amigos En el puente Y no me gustaría Que vinieran a interrumpirnos Madre mía Que cosas que tienes ¡Venga! Vale A ti no te puedo Bloquear Te puedo esquivar Pero no bloquear No, no, no No, no Afuera Podría haber sido peor Es que os estoy viendo Además estáis aquí No, no No le doy ni de coña ¿Subes o qué? Es que vais a venir por detrás Vais a subir Cuando no me entere Sí, claro Vale Ese tío está para que le persigas Y te vengan 20.000 de los lados Hombre Enemigo duro delante Uy, uy, uy ¿Hacia allá? ¿Hay alguien duro? Es que no me fío Esta zona me da un miedo Esta zona me da miedo ¿Eh? Ostras Vaya El señor del hacha No No, 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 no Hola No Que venga solo uno Por favor Es que no sé dónde Está el camino ¿Cómo mete? Desde luego enemigo duro ¿Cómo mete este tío? ¿Cómo mete? Es que me ha hecho dos seguidas Madre mía Qué paliza Uf Qué dolor Bueno A lo mejor no me toca esta zona ahora Ahora me he ido de una zona de más nivel Nada, no sé Supongo que será por aquí Desde luego Tiene que ser por aquí Hombre, como ya no tenemos nada que perder Salvo almas Voy a intentar coger estas cosas y ya está A ver qué pasa Que no venga nadie ahora Vale, este tío Nada, pero no hace falta Volver atrás Ah, vale, no hace falta Vale, no hay que rodar Ostras Vale No hay ni que saltar Ni rodar Simplemente hay que moverse hacia delante Uy, uy, uy Vale Tengo que intentar llegar abajo Y enfrentarme a un basilisco gigante Bueno, menos ahora tengo vida Pero me va a envenenar Y este pavo me va Le voy a decir Es pasivo ¡Ostras! El veneno no es ninguna broma de este juego Tampoco, ¿eh? Al afuera Tres fragmentos grandes Titanita Maravilloso Mejorar uno La espada de Heide Estoque de Ricard ¡Eh! Estoque de Ricard No voy a ir con estoque Ni mucho menos Pero No sé Saber que lo tengo Está bien ¿Dónde anda? Una jaula ¿Quién ha hecho eso? Se oyen voces Ahora adentro Ahora aparece gente Y te corta la jaula Y no puedes hacer nada No tengo ni idea De dónde estoy ¡Anda! ¡Anda! Entonces sí que era un camino secreto ¡Uy! Cuchillo roja hizo ¡Calla! Si por aquí no puedo ir ¿Y por dónde? ¡Ah! Vale Había una escalera aquí Vale, vale, vale Ya está Ahora no puedo contestar al WhatsApp ¡Estoy ocupado! ¡Uy! ¡Hola! Es verdad No me acordaba de vosotros O sea, ¿recordáis de que he dicho Que en este lugar No había enemigos fuertes Sino simplemente Mucha trampa? Pues vale Los de la hacha son fuertes Stoker de Ricard 25 de destreza Un Stoker decorado exquisitamente Se dice que a un príncipe Parece un antiguo relato Hay un número de salvación de la historia El príncipe que erraba por las tierras Acaba con Dios en no muerto La mayoría de los relatos Acaba en tragedia Pero hay excepciones En teoría el Ricard ese Es el tío que encuentras en Darsus 1 A los pies de la A los pies de la fortaleza Ya me saldrá En la fortaleza de Sen Este que está ahí arriba A los pies no A los pies ni de lejos Está bastante arriba Bracte a pequeña amarilla Y Bracte a pequeña negra Verás Ve, azul Era mi segunda opción Es que te la tienes que comer Sí o sí Ese golpe te lo tienes que comer Sí o sí ¿Por qué lo lanzas tan lejos Que el segundo ataque no le da? No lo entiendo A veces el lanzas Ha venido tan lejos Que el segundo ataque No le pega Sí, yo qué sé Ya que estamos aquí Vamos a intentar otra vez Coger el objeto Es No hay que rodar Simplemente hay que Ir andando Es que Vale, vale, vale Es que ¿Por qué ruedo? Me suicido Yo no quiero volver a hacer Toda esa zona Me suicido Está ahí la bobera Pero por no gastar un Por no gastar un hueso No me suicido Pues que entonces Mis almas van a aparecer aquí Mira que leches Vámonos 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 Voy a llevar la espada Me gusta mucho más Que la de Heide Las puedo llevar a la par Pero es que la de fuego Me gusta mucho más Hace un poco menos daño Pero es que aplica fuego Y aquí a lo mejor Viene bien aplicar fuego Por alguna lógica del destino Hola No, comprar no Esta Es que Es que Es que Hasta hace más daño ¿Sabes? O sea Trozo de titanita Ahora es un trozo ya De titanita Ahora es el trozo grande Madre mía Pedazo de espada Me ha servido bien Desde el principio El juego Y me seguirá sirviendo Vale Tiene que haber más Desde luego Tiene que haber más Páginas De lo del teletransporte Porque son muy pocas O sea Llevamos ya casi todas Y somos muy pocas Paso de ese objeto Tío Ya me he cansado Baja 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 Bien Espada de fuego Te he echado de menos Mi pequeña Tonto ataque en área Por muy pequeña que sea Era en área Hola ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo hacía para cambiar? Ahora sí No me quedan Bueno sí 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 me quedan Porque los he conseguido nuevos No Es que no quiero el lacerante Quiero el normal Chao Chao Mira cae Maldito Que me temo Raja Espera que ha venido otro tío Vale este No hay tu hacha Orbes Orbes de invasión Espera Que a ti te he visto antes Aquel de allí sigue allí ¿No? Vale Este tío Reaparece Obviamente No esperaba menos Como reaparece Pero pasa de mí Hola Hola ¿Vienes o qué? No te intereso Uh ¿Me vas a hacer un rathog? ¿Me lo vas a lanzar? ¿Que lo lanza? ¿Que es un rathog? Ven aquí Vamos a pegarnos Como hombres Como hombres Significa que Tú vas a atacar Yo voy a esquivarte Y Y aprovecha Dentro de Pararte una paliza ¿Cómo te quedas? Porque no puedo bloquearte Tus ataques Porque como esa forma Como ese arma Tiene esa forma Ala A la primera Gema de vida Gracias No Quería eso Quería Beber Es que no me fío Una mierda Este bosque Chaval Cuando coja eso Va a aparecer Un montón de gente En serio Que asco Solitario Otra vez No No por favor Te conozco Te conozco Maldita Perraca Tú y yo Tuvimos Nuestro 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 momento Y como veo Sigue siendo Igual de Injusto Igual de fuerte Quizá más fuerte Todavía Come Come Ven aquí Es que no tienes otra cosa Que hacer en tu vida Que matar gente Que atacar a gente Que no tiene nada que ver contigo A que te tiro Tengo que curarme Va a golpear escudo No por favor El veneno no Que le afecte a él Ah a él no le afecta Porque no sé Es un NPC Uff Madre mía Es que me Me ha hecho otra vez Lo del escudo dos veces Hola Perdona ¿Pero qué haces? Macho Que te mueras No por favor No 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 Ni se te ocurra Me enveneno si quieres Pero No ¡Hala! Madre mía Que asco Ahora vas tú Efigio humana Gracias ¡Hala! Solo una Solo una flecha Y vas a verlo Gema de vida Musgo venenoso Oscuridad Gracias Vale Otro de estos Hola ¿Sabes que no me gustaría hacer? Perder mis Perder mis almas Hombre Va Ataca Y sabes que no me vas a dar No sé Yo lo sabes tú A ver ¿Qué guardabas? Viscosidad aromática Jope ¿Te ponía o algo o qué? Uy Viscosidad Eso imbuía con magia Eso puede estar bien Para algún boss Una cárcel Lo típico No puedo entrar Normal ¿No? Si está cerrada Oigo muchos ruidos A mi alrededor Me estoy poniendo nervioso Ah Está abierta la puerta principal Eso es bueno ¿Cuántos hay? Hay dos solo No se va a levantar nadie Estéa de la mañana Gran alma de ciudad anónimo Estéa de la mañana La maza No es una espada Es una maza No me interesa Para nada Mentiroso delante ¿Aquí hay un invisible? ¿Puede ser? ¿O no? No sé Podría ser Como decía Mentiroso Vale Entonces sí que es Por donde están los Eh Mis almas Cuando he muerto He perdido Hay almas ¿Quién me ha matado aquí? ¿Aquí está el del hacha? Sí, sí Aquí está el del hacha Vale, vale, vale Aquí está El maldito del hacha Que allá viene Perfecto Para si no viene el esqueleto O podría intentar Meterle un No hay nadie, ¿no? Eh Te metí Ahora vas a venir He jugado Con tu mente Oh, estás aquí No me gustas Nada, tío Ese hacha Es dura ¡Holo! ¡Holo! ¡Levanta! ¡Levanta! A hacer la mano Vale No me está gustando El rumbo Que está llevando Esto Pero Hay que seguir Ahora no quiero volver Vamos a matar Al esqueleto ese Que había detrás Este Va a aparecer Alguien más Mujer Se necesita Adelante Látigo dentado ¿Es algún tipo De chiste Machista? Mujer Látigo dentado Yo lo entiendo Así Es que voy a morir Tengo 16.000 Almas Colega Uy Hola No No tú Por favor Perdón Perdo Perdona O sea Que No Muerto Fuera Adiós Almas Perdona Pero tú has visto Cuántos son Colega Que es una Que son Una porrada Que vale Que no todos lleven No todos llevan Espada El hacha Pero Tío Además Estos tranquilos Han saltado Todos a la vez Llegaré Hasta la Hasta la hoguera Yo creo que sí He corrido Mucho He corrido Un poco Bastante He sido He sido Muy rápido Ostras Pero tío Cómo te meten Tanta gente Ahí Es que no Tiene sentido Es que Es que Macho Aguante Ahora sube el aguante Un poco En fin Un poco Mal Me parece A mí Eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O sea Es que me ha parecido Un montonazo Es que Uno solo Uno solo No puedo bloquear Esos hachazos Esos hachazos Mi escudo No los bloquea Mi escudo No bloquea Los hachazos Y te vienen Un montonazo Pues Ríete O sea El problema Es que Este tengo que Matarle Desde aquí O al menos O sea Matarle no Pero al menos Pegarle un golpecito Desde aquí Me voy a quedar Sin cuchillos Ya Porque si subo Arriba Y están los dos Ya sí que Es echarte a reír A ver A ver ¿Puedo bloquear Tus ataques? Sí Lo que hace Es engancharme Con Me mete hemorragia Pero bloquear Pues sí que puedo Bloquearle No es que No es que El de antes El de antes Me ha hecho daño Por algún motivo Pero no es que No es que No pueda bloquearle Hombre Necesito más vitalidad Y más vigor Tendría que subirme Mucho el vigor Estos dos Todavía ni se han levantado Con todo lo que llevo de No Afuera Uno menos Digo Por allí no hay nada O a lo mejor es por ahí A lo mejor es por allí A ver Vamos a ir por allí Ah no Si aquí solo estaba esto Ah no Aquí hay otro señor Míralo Esto es un caballero De los Esto es un caballero De los guays Pero tú sí que estás Súper encerrado ¿Verdad? Sí Tú no puedes salir A ti Vale A ti se llega Por otra ruta Por esa Por esa especie De piedra Vale Esta era la Ah mira Aquí arriba ¿Dónde estás? Jeje Hola No hace nada No hace nada Uah Vale Me acuerdo de ese ataque Ahora Te quería rodear Eso quería Lanza de alma Que es un hechizo Musgo veneoso Y flor verde Y aquí hay Un maravilloso E increíble Polvo de hueso sublime Eso es lo que se usa Para Sí Para tener Estos más dos Maravilloso Pues guay Genial No genial No era Era esto ¿O no? Polvo de hueso sublime ¿O no? Sí Esto es más dos Caray Genial Vale Y por aquí Hay algo Que no había visto Vale Pues en llamas Ah Una palanca Vale Entonces aquí no he estado Aquí no he estado Entonces Uh Hola 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 ¿Oye tú? Porque me habéis liado No sé que he hecho Pero algo Algo increíble Probablemente Al afuera Quizá he abierto esto No está abierto Este tío sigue corriendo Entonces la zona del La zona de los tíos Es opcional Vale Con que me acuerde Que esa zona está ahí Imposible Una jaula Una pila Una pila de cadáveres No Que llave necesito En serio tío Me bloqueas una hoguera Por no tener una llave Ay dios Aquí se va a liar Yo he oído risas ¿Son los esqueletos Los que se ríen? Bueno El esqueleto Oh Te vas a regenerar ¿Verdad? Entonces es que hay Hay alguien Regenerándole ¿Esto? ¿La vasija? Sí Será la vasija Uy Hola Hay una vasija Que contiene El alma De los esqueletos ¿Puede ser? Uy Barrio Mira esta zona Me recuerda A Al valle De los dragones Pero Con enemigos En serio Ya no sé Donde estoy yendo Ya estoy dando vueltas Cuchillo arrojadizo Vale pues Hay llamas Que veis que encienda la antorcha Es un Es una indirecta Ale ¿Eso que es? No lo sé Pero hace magia Magia Persecutoria Venga ya Venga ya Me cuelo Sí pues hay que matar A ese tío Es que me Buah Es que me las voy a comer Está allí ¿verdad? Es que no veo Si está ahora o no Míralo ahora Fuera Ah no Tienes que moverte Un poco más hacia delante Tú no me puedes atacar Si no te mueves Y no te puedo atacar Si no te mueves Fuera 12.000 almas 12.000 almas Creo ferramente Creo que lo peor que me han hecho En mucho tiempo Esto es una hoguera No Lo peor que me han hecho En mucho tiempo Es ponerme un boss O sea Ponerme una Una hoguera A la que no puedo llegar Porque me falta una llave ¿Se reforman? No Vale Ostras a ver si deja de sonar ya la Ah vale Aquí Vale Era aquí donde Donde tal Te he visto ¿En serio? ¿Me has clavado? Ostras Ah que llevo un estoque Vale Fragmento de frasco estos Gracias a Dios Voy a seguir por aquí Un rato ¿Tú eres un mago De esos? Si Es una bruja Es una bruja Vale Es esta cosa La que La que hace Jope La que hace Revillados esqueletos Son las Las urnas Con mal Con maldad De hecho Yo había venido por aquí No O sea Yo había venido por aquí Y me he metido por aquí Y si viniera Y si hubiera venido por aquí Hubiera encontrado la bruja Y Por aquí está la Vale Pero Pero Y me ha faltado una cosa Hola Gracias Ah esto Todo esto Es que ya el bichito pequeño Hay un trozo de titanita Por cierto Podemos mejorar la espada Un nivel más Lo cual está bastante genial Resulta Que si vengo por aquí Donde está todo esto Que ya he matado Y donde está Esto que no puedo abrir Que está cerrado Lo cual me parece una guarrada Por aquí hay un camino Así que voy a venir por aquí A ver que hay Y si tuviera la llave Podría Irme Y dejar mis almas Porque estoy muy lejos De mi hoguera De hecho estoy muy lejos Y estoy ahora muy asustado Porque no quiero perder mis almas Pero no me queda mucho esto Tengo mucho miedo Porque veo mucha sangre Y la sangre implica Que aquí muere gente Dos caminos Perfecto En cuanto coja una llave Me vuelvo para atrás A una velocidad ¡No! Esta es la llave ¿Verdad? ¡Uf! ¡Uf! Maldita bruja Esa guadaña Esa guadaña rica Esa guadaña rica ¿Eh? Anti-escudos Ah, pues no es anti-escudos Pero la hemorragia Bien que entra Madre mía, ya viene Ojo perroena ¡Qué asco das! ¡Muere! 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 ¡Sí! ¡Hasta nunca! Bueno, hasta dentro de un rato Que te voy a volver a invadirme Fijaos, mana Que no haya nadie aquí Que no haya nadie aquí Que no haya... Dime que es la llave Dime que es la llave Dime que es la llave Gracias por el amor de... De Jesusito Gracias 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 Mil gracias Vámonos Corre Me cago en la leche Cómo me voy a mejorar Cómo me voy a gozar Mejorar mi... Mi espada Un nivel más Solo un nivel más Ahora no es aquí Ahora no me deja abrirla Gracias Ay, Jesusito Uff Ya está Ponme al bosque Te dé la gana Ponme tres En un mismo Cago en la leche Una hora y 45 minutos Llevamos Madre mía Madre mía Nos hemos dejado La zona aquella Que había un montón de gente A ver A ver Herrero Refuérzame Dos trozos de tanguita Y la de... No, esta no puedo Esto es la del centelleante Este es el centelleante Hueso de dragón Es que... Es que... Hay cosas que digo ¿Para qué voy a mejorarlas Si es que no...? Todavía sueño con poder llevar La espada doble Por muy mierda que sea Ah, vale, es verdad Uff, gracias Es verdad Tengo un montón de cosas Y también tengo para quemar el... Para quemar el estus De estereza Quemar... Polvo de hueso ¡Ole! Y viajar Al confinamiento De los no muertos De hecho, yo creo que matamos al boss Seguimos un ratito Rama anterior fragante Una rama de un árbol fragante Despiden suave y dulce Del marvuelo Ahí las cosas invertidas En piedra Ni nada de forma prolongada La rama puede provocar Tos y nauses Matamos al boss Y... Seguimos un ratito Pero ya Yo creo que ya Que esto ya Vamos por aquí No, vamos por allí Que hay muchas más zonas Que no hemos visto Aunque la zona del boss Ya la había visto Era... Ah, pedazo de espada Esta ahora, eh Eh, vale Jove, con el de las flechas Se nota Que... Oh, no me acordaba de ti ¡Hombre! A ver, aquí arriba no hay nada Bueno, sí, sí, sí que hay Sí que se puede continuar Por ahí Y por aquí Se puede ir por todos lados En realidad Se puede ir por todos lados Hay un montonazo de caminos Vale La regla es Si te dan almas Eh, es un esqueleto de vikingo Por eso usa las armas de vikingo Y hace lo mismo que un vikingo Si te da almas Se muere Este, por ejemplo No va a dar almas Porque esto Estaba encendido Ahora Está muerto ¡Uy! Atrás, atrás, atrás Oh, no No hace falta Pues aquí en vez de nigromantes Que eran los que había En las catacumbas de Nito Ahí En vez de nigromantes Ahí Ah, mira Por aquí En vez de nigromantes Hay Urnas Con maldad ¿Podremos? Tampoco tenemos muchas almas Eh Uf Ole Uf Tú también lo has conseguido, amigo No Pues ahora he muerto Podría haber ocurrido Podría no haber ocurrido Ha ocurrido Así que nada Hola Aloyad 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 Aloyadani Dos ¿Por qué os ponéis nombres tan raros? Hola, compañero Aloyadani dos ¿Qué tal te trata la vida? No sé cuál entonces es el camino más rápido Para llegar al boss Me cago en el de las flechas, colega Pesado, tío Macho Tampoco eres un ninja, eh Ahora me vuelve a invadir Ahora son dos ¿Qué ha aparecido ahí? Ah, vale la cascada ¡Qué susto! Pensaba que era un perseguidor Lo juro Pensaba que era un perseguidor Ah, vale Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Uh! ¡Ole! Aquí está el boss Sí A por él Señores de los esqueletos ¡Hola! ¡Uh! Vale, no me engañáis Porque tenéis mucha vida para Vais a reivir, ¿verdad? ¿O algo? ¡Hola! ¡Cuánto esqueleto! ¡Uh! ¡No! ¡Lo rueda, no! ¡Lo de la rueda! ¡Madre mía! ¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Vosotros no! ¡Ah! Estos son también parte del boss Vale Básicamente Este bicho Es la esencia de Dark Souls Un boss Que son un montón de gente Oye, pero Que pican la música, ¿no? Espera Quita, 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 quita Es que son un montón de gente Es que son un montón de gente Voy a decir Para lo bueno y para lo malo Pero es que no le veo nada bueno Son un montón de gente Bueno, esto es lo bueno Que puedo quitarle un montón de vida A todos a la vez Vale Vale, ahora vais a fusionar O algo, ¿verdad? Vale Ahora viene Un boss grande O algo, ¿qué? Ah, no ¿Más esqueletos? Corre, 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 corre Es que ni siquiera hay un señor De los esqueletos Son esqueletos Ahora tengo que matar Toda esta gente No, espera Vale, tengo bombas Si los coloco a todos juntos Puedo intentar Vale, no ha servido nada Porque me han cortado Vale, es que me han cortado El lanzamiento Oye Que cosa más falsa Es que sois un montón Colega Mira que podrían haberte puesto Un boss Un esqueleto grande Pero no Me han desaprovechado Siguen saliendo, ¿eh? Urna mágica A tope Les estoy dañando Al menos Es que si me tiro Contra ellos Voy a morir Vaya música Más épica Pero una cosa Tampoco espectacular La verdad Decepción Decepcionante Almanchero de esqueletos Decepcionante No ha sido nada Un puñado de esqueletos A cholona Ahí Venga Venga a poner bichos Y hay gente Que ha muerto Aquí Vale Que voz Más Más triste Tío ¿Dónde está? Aquí Almanchero de esqueletos Almanchero de esqueletos Que reinó Desde las profundidades De la arboleda Del cazador El viejo rey de hierro De nueva captura De los no muertos Los encargados De llevar a cabo Este trabajo Fue un superado Por la maldición Usar arma especial Vale Nada Fueron Cuando el rey Vendry Quiso meter aquí A todos los no muertos Los propios no muertos Se corrompieron Y Y ya está Vamos a meter un montón De esqueletos juntos Vamos a decir Que es un boss Y ya está Un poco triste La verdad Pero vale Es un boss secundario No es que sea El boss final Me recuerda un poco A los diáconos Los diáconos También me decepciono En plan Bueno al menos El diácono había Uno general y tal Pero los diáconos También es un poco de Vale Un montón de gente Junta Ok Vamos a meter Un montón de gente Junta Ahí ¿Queréis gente? Tomad gente Tomé un montón de gente Y aquí Jope Los diáconos Al menos Había uno Que era el malo Y tenías que matar a ese El resto eran Espera El resto eran Falsos Dios Está sonando algo Uh Aquí es que Eran todos los esqueletos Hasta los pequeñitos Eran el señor De los esqueletos Los de la rueda Eran el señor De los esqueletos Vale Arriba y abajo Eh Una señora Valle de la cosecha Hola Orrria Hola Sí Yo soy Clohane Yo viajo Para recoger Estones Pero Nunca he planeado Visitar Pero No lo sé Debería haber Justo Vendido Pero Ahora que estoy Aquí He sido Scalic Oh No 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 Muchas Estas 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 Son Es bastante útil Por ejemplo Ah Tengo extras Si puedes pagar Amigo ¿Qué tienes? Titanita Fragmento Y asco de adversidad Apaciguar alma Unos milagros perdidos Conservados Solo en la crítica De los no muertos Fije Graves daños En huecos Irreflexivos Pero no tiene efecto En nada más La crítica De los no muertos Es un lugar de descanso Para los vivos Los afectados Por la maldición Solo pueden rezar Para que un día Sean admitidos Maleficio de la zona De Moscú Solo es cadáver Esto es para matar Cadáveres Ah Tiene sentido Que por eso Esté ella aquí Solo tiene Titanita normal He venido aquí Y he buscado El lugar No es nada Como les dije No solo Estas cerdas Pueden parecer Todo lo mismo Algunas de ellas Son usadas por Smith Algunas de ellas Están extremos Ninguna de las diferencias Hay Triangle ¿Cómo es Que es divertido No se acuerda He buscado Cada cerdas Y cráner Tal vez Se encuentro de nuevo He buscado Tal vez Vale Vale No se Te voy a comprar Una titanita ¿Mil? Estás loca Estás loca Amigo delante Por tanto Intenta Bazo derecho O sea Mátalo Escucha atentamente Esqueleto Está escuchando Arre Qué zona Qué zona Hola He matado El señor De los esqueletos No sé Qué pretendes Viniendo aquí Vale Esto causa veneno Intenta anillo Qué anillo Que dices Hola No Hay un montón De fragmentos De titanita Aquí No hay falta Comprárselos a ellas Y los cojas aquí Uy ya no puedo bajar Digo subir Bueno sí Sí que puedo Por ahí Vaya por Dios Esa es la gracia Del sitio Que hay titanita Admirad mi belleza Tengo la espada Hecha polvo No tengo vida No tengo Tengo 18.000 almas Hay un señor muy grande Hay un montón de veneno No sé qué leches hago aquí Debería largarme ¿Cuántos me quedan? Siete Ocho Debería largarme Pero es que no ha habido Ninguna hoguera Tras los señores esqueletos Vaya por Dios Vámonos No 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 me cuentes tu vida Chaval No me vas a contar tu vida Que no me interesa Aquí 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 Vale Aquí hay una hoguera Eso iba a decir Tiene que haber una Si no era por aquí Era por aquí No No me cuentes nada Zona de la cosecha Decía Que cosechan aquí Son las siete Vamos dos horas Vamos a ir pensando En parar Vamos a avanzar Si es un poquito Eh, mira Estás aquí Ahora Solo tienes titanita A la pequeña O sea Tampoco Estas cintas Estas cintas Pueden mirar Estas cintas No hay No hay No hay Interes Ok Tú Tengo algo para No Es que necesito dos trozos de titanita Y esto no me lo quiero mejorar Porque me da todo igual Gracias Gracias Ah, su hija era esta Esta era tu hija La atolondrada Por eso dices que ha vuelto a casa ¿Qué? ¿Sabes cómo se llamaban? Bueno, en la antigua En la antigua En la antigua ¿Qué fue? No es 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 Vamos a subir un poco de nivel Y nos vamos Hacia el veneno Vale Vamos a subir un poco de nivel Ah, destreza No, destreza Podría subir el vigor Defensa el veneno Te sube Ja, ja Y ahora usamos un par de almas Para subir el No No, esta Oh, demasiado Me he pasado Ah, vale Ahora vigor No, ahora destreza Mi espada sigue escalando con destreza Ole, mira ese de Es un yelmo de mastín Es el perro Es de jao Vamos a ir un ratillo Pero No mucho Me va a dar Me va a dar Me va a dar lo justo Para dar un voltio Y ya Para intentar ver si mato al tío ese Y ya Asqueroso Vale Aquí no se levantaba nadie Seguro Me está subiendo el veneno Vale Solo por estar cerca de aquí A ver ¿Cómo vamos a hacer esta mierda? Sin envenenarme Porque no me quiero envenenar Se me ocurre saludar Y que suba él Si es que sube No sube, ¿verdad? Claro que no Por favor ¿Cómo iba él a subir? ¿Quién es? ¿Un pringao? No, por favor Mira colega Que sé que a ti el veneno Te da igual Pero a mí no Vale Es que a mí no me da igual El veneno Esto, guau Ah, es que tiene un pavo encima Es que es un golem de estos Que tiene un tío encima Maravitupendo Genial Problems Ninguno Tan solo no me puedo acercar a este pavo Y si te mato a flechazos ¿Qué? Me voy a quedar sin flechas Da igual Compraré más No me parece justo ¿Y si lo voy al de arriba? Comparten vida Eh, vale Ahora se choca ahí Algunos dirán que esto es una guarrada Otros opinan como yo Y solo estoy aprovechando mis recursos Ah, hasta luego Vale Y el otro se muere Y bien que hace Mena Es una mena de titanita Vale Hay que coger un montón de cosas aquí abajo El problema es que sé que aquí hay un esqueleto Mínimo uno Y luego está el pigmeo este Parece un pigmeo Ahí estás Ven aquí Espera, ataca tú, ataca tú Sí, sí Me da igual perder un poquitín de vida No Por cierto Tendría que Espera Te estoy viendo Te estoy viendo A ver, genio Vaya por Dios Uy No En serio No tengo musgo De ningún tipo Nada Macho Esto Si hasta lo tengo aquí Es musgo, vale De toda la vida Hay un objeto que te aumenta de existencia el veneno Podría comérmelo Solo un rato Es esto, ¿no? Te da un poco más de resistencia Pero Ahí sí llego A ver si 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 llego Sí, he llegado He llegado He llegado No lo quiero envenenar Pero me voy a tener que envenenar Yendo allí, vamos Seguro Además eso es un esqueleto malo Si quiero coger todo lo que hay aquí Por cierto Antes que nada No me va a ser tonto Porque por aquí no hay nada más, ¿verdad? Ah, no, sí Sí, sí, hay un camino De hecho este es el camino Probabilísimamente Este sea el camino Y esto sea solo Cosas Ostras Esto es fuerte, ¿eh? Otro camino De veneno Todo veneno Más veneno Sí, una rama de antaño fragante Gracias Amigo delante Visiones de alivio A ver si va a ser un mímico No No he visto ninguno No hay mímicos en este juego Piedra básica Eso es para Para imbuir armas Vale, ahí te puedes caer Aquí hay una puerta Un cofre Claro que sí Aquí metido Vaya Semilla de fuego Bendición divina No pasa nada Tenemos musgo Ah, por aquí no hay nada Vale Ya estás Esto es solo para esto Bien, bien, bien Vamos cerrando zonas Torcha Vamos, llegamos Fama editada Piedra suave No, me enveneno Da igual Ahora ya que estoy envenenado Lo cojo todo Fragmentita Piedra suave Me curo Aquí el veneno Tampoco es ninguna broma No es como en Dark Souls 1 Que era como de risa La fuerza del veneno Cambia según las épocas Según los reinos Que haya Ahora, ya está Con esto está todo Un montón de almas Que quita Me voy a Eh, todavía queda eso Como vamos a ir A recuperarnos A la babera Sí o sí Vale Mucha titanita Está bien, está bien Eh, todavía hay cosas Madre mía Me las dejaba El veneno Puede llegar a matarte O te deja uno de vida No me acuerdo En este juego, digo Vale Vamos a la hoguera Voy a viajar para aquí No tengo, no tengo nada Si acaso un poco de titanita Y un montón de almas débiles Pero, que nada Vamos a avanzar un poco Y yo creo que lo dejaremos ya ¿Está el tío ahí? Sí, está el tío ahí Vale, da igual Vamos a pasar de él Por supuestísimo Que vamos a pasar de él Me va a venir aquí A recuperarme el veneno Jope, macho ¿No? Ahora Aquí El punto exacto Me va a recuperar el veneno Y voy para allá Atravieso Y subimos Subimos Y huimos No voy ni a pegar Es que no voy ni a mirarle Me importa Estero Como no me va a seguir ¡Urreo! ¡Claro que sí! ¡Ostras! Gente meteorito A ver, a ver Un objeto Un momento Vea Es que si no Se oye el viento En el micro ¡No! Vale Flecha de acerante Tenemos 40 flechas Eso viene genial Podría matarlas Con el arco Vale Causándoles hemorragia Gasto 3 flechas Por la hemorragia Sí Le gasto 3 Por la hemorragia Maravilloso Bueno, ha ido bien Me quito a estas tías De en medio Y ya no hubo En meteoritos Podría vivir a por ahí Ya, sí Lo siento, chico Has perdido a tus amas Nada, no creo que sea tan difícil Me ha asustado por los meteoritos Pero No creo que sea tan Harán bastante daño Seguramente Pero, eh, mira Aquí se puede romper Ah, no No se puede Oh, el que se va por el otro lado Vale Me han asustado Me han asustado Pero nada Se puede llegar hasta Al menos hasta esta Se llega fácil Y la otra pues Te la cargas poco a poco No eres nada No eres nada para mí Sí Claro, porque aquí no hay nada más Pensad que sería por aquí arriba Yo mientras nadie se interponga en mi camino Voy a intentar seguir Hogera derecha ¡Anda! Mira, pues sí Era verdad Maravilloso Otra hoguera Un poco juntas Sí que están Pero bueno No pasa nada ¡Oh, qué asco! Al menos no se regeneran Las puedo romper todas Urra por rodar Por cierto Muerte delante Vale Simplemente esto creo que está aquí para Decirte Ojo Que algún día Quizá No haya una hoguera A tu lado Cuando rompas una vasija Y te envenene Y aquí están las chicas meteoritos Pero yo voy a venir por aquí Y aquí estáis vosotros Pero me veo Que alguien me va a pegar Cuando vaya por vosotros Así que vamos a ir a por uno ¡Uh! Se ha caído ¡Ah! El veneno Vaya Como para ir a por él No, podemos recargar La zona y ya Pero Como para ir a por él ¿Sabes? Eso es un Ah, vale Lo voy a decir Eso es un caronte Pero no Eso es un tío Sobre Una escalera ahí Ah, vale Hemos venido por aquí Pues habrá que bajar En serio Puro veneno Tío No hay una forma de evitar Conseguir veneno Sí, por aquí Ostras Dos de estos Y un meteorito Claro Y un señor Con un martillo No me toques Dos de estos Otro señor Con un martillo Vaya Se ha desconectado Madre mía ¡No! ¡Tú no! ¡No, por favor! ¡Tú no! ¡Maldito hijo de perrilla! ¡Tú no! ¡No tú, por favor! ¡No otra vez! ¡Cuántas veces! ¡Aparece! No sé que vas a venir por aquí ¡Hola! Mira Mira quién está aquí Me sirve del martillo Es un martillo muy grande Tío En serio Hazte lo mirar El solitario me ha invadido ¿Verdad? O sea Sí que me ha invadido ¿Entonces? ¿Dónde está? ¡Jejeje! ¿Dónde está? Está por ahí Riendose de mí Seguro Ahí quiere Ahí quiere Él no va a venir ¡Anda! Mira Estás aquí abajo Sí pues Ahí va a bajar Tu padre O sea que No sé cómo lo quieres hacer Porque yo no voy a bajar hasta ahí Te veo un flechazo Ahí sí ya subes ¡Urra! Es que creo que no sabe Cómo subir Y no te envenenas Por algún motivo ¿Sabes qué molaría? Hace que los enemigos El enemigo reaccione Invasores de otros mundos Vale Vais a pegarle A él ¿Verdad? ¡Anda! Ha funcionado lo que quería Hombre ha subido Corriendo Pero Ha funcionado Así de Así de pum Te he quitado la mitad de la Lo sabía Sabía que me iba a caer aquí Lo sabía Sí pues Ahora ríete ¿En serio He gastado la rama blanca Para nada? Es que no veo nada No tío No puedo salir No veo nada No se puede salir de aquí No veo nada Es que no veo nada Cero Aquí está el objeto Es que no veo nada Cero No tengo ni idea De dónde estoy Eh Vale Esto es aquí Vale, vale, vale Me vas a matar Porque he intentado Ser más listo que tú Y me ha salido Y me ha salido rana Voy a intentar Jalarme esto Y ahora nos pegamos Tú sigues estando Más Más mal parado Que yo Ala Madre mía Qué pesado Es este Este tío Es que no para Venga Vení el solitario De las narices Me fijo Humana Gracias Gracias Adiós Hola a los que estáis Viéndome No me toquéis No Tú no Qué pesado El del martillo Tú me vas a dar ¿O qué? No Es que están nerviosos Porque han visto al Hay que subir Vamos corriendo Y pasamos del tío El martillo Paso de ti No hay por aquí Aquí hay otro El problema es que estas vasijas Tienen veneno Tío Pico terrenal Arrea Pues no me han quitado Me han destrozado Con los meteoritos No era ninguna broma Al final Anda mira Bichos Hola ¿Vas a pegarme meteoritos? Eso es unas mierdas Sois fuertes A larga distancia A corta Bastante Que no No Dime que no es un boss Porque estoy bastante mal La verdad No Lo sabía Sabía que si me Entretenía con este pavo Iba a venir otro Grajeas de sanguijuela Esto es a veneno Lo sabía Tío Seis Me estoy quedando Sin cosa de esta Ya Si me pego contra el boss Me va a matar No Lo he visto Venir Como lo de las Antochas Vaya jope Es que como Vaya por el boss Me va a matar Pero no veo ningún camino Que parezca tener un Una hoguera cerca Supongo que habrá alguna hoguera Por aquí cerca Pero no la veo Por aquí A lo mejor Ah vale Esto es insta kill Bah Ah que pena No se donde No se donde ha aparecido No se donde ha aparecido Ahora Tenía que torcir mi alma Voy a intentar Voy a ir hasta ese boss Y ya vemos Bueno Si me ha pasado Intentaría por el Vale Ah vale Estamos aquí Pasando las tiras Del meteorito Vale Aquí están las dos estas Que no he llegado Obviamente Hasta tampoco voy a llegar Ah tío Que asco Vale Vamos a hacer esto rápido Y directo Pasando completamente De los gordos De las De todos A ver si puedo pasar Completamente De todo el mundo Un montón de vasijas Lo sabía Ah Esto tiene en cabeza Vale Eso Ahí Envenenados Yo también Pero bueno Me convence Pues yo me puedo curar Y tú no Así que vas a morir Adiós Se daría Para entender Que Cualquier ser Que viviera En este lugar Sería De algún modo Resistente Al veneno Pero no No Sería lo lógico Es decir No tiene ningún sentido Un bicho Que vive aquí Y no es resistente Al veneno Y por qué He muerto Antes En esta zona Hay una hoguera Espera Miestrus Lucatiel 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 Hay una protección De hacer más uno Se te está yendo La perola Verdad My memories Are fading Curse Is doing His work Upon me I am frightened If ever You should Fade I had An older Brother You learned A fred Stick He became The most Decorator I never even Come In fact I never Beat him But there One day No 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 Ricard If only Someone My brother Must have Come He Soon I may Forget Evil If I Vale Tiene un hermano Sabia Grima Y Nanai Y aquí necesito una piedra de farros No la tengo Tendría que haber Vale Seguro De hecho Espérate Voy a arriesgarme Y voy a usar una Una efigie Porque estoy seguro Que Estoy seguro Que Que Esta mujer está aquí Porque te va a ayudar Contra el boss Entonces si vamos Si intentamos llegar hasta el boss Con la piedra O sea con la piedra Con el este puesto Probablemente Nos ayude La invoquemos ¿Por qué? ¿Por qué me envenena? Pues si no estoy en ningún lugar Que envenene No, no, no lo entiendo No estoy No estoy No estoy en lugar Que envenene Y me envenena Es que me voy a quedar Sin esto ya No me interesa No me interesa No de momento De momento me interesa Esta mujer No Ostras ¿Dónde estoy? Ah vale Aquí No Tú no Ostras Estoy atrapado Con él Macho No puedo Golpearle Ahora Ostras ¿Cómo estamos? Todavía no he matado A la mágica Esta Me cago en la leche Me va a matar el boss No hay invocación De Lucatiel Tiene que haberla ¿No ha? No hay para invocar ¿En serio? Espera que a ti te vi Que sé que vas a salir tú Por aquí No Salís atrás Vaya por Dios ¿En serio? No hay invocación Escudo pequeño de maniquí Eso es lo que son estos Son maniquís ¿Ni aquí tampoco? No Cualquiera pensaría Que si estaba Lucatiel Aquí es porque Iba a haber una señal Cerca ¿Verdad? Es que a lo mejor No es un boss Y solo es una Para pasar Puede ser Que sea solamente un No sé No hay A ver Espera No hay señal de Lucatiel No estaría debajo De una tinaja Ah pues si es un boss Demonio conicioso Uy Dios Que cosa eres Que asco das Dios Que asco das Vale Exacto Eso iba a decir Me veo Que como intente Darle todo el rato Me la voy a llevar Por listo Vale Es un bicho Que usa su No hay que estar Vale No hay que estar Cerca de él Cuando vaya a moverse Por suerte Sus movimientos Son súper lentos O sea Este Pau Tarda la vida En moverse Vale Tampoco hace mucho daño Lo justo Vale Ahora se mueve Más Ahora se está Moviendo más Pero Porque ya Entra la última fase El combate Aún así Vale Chorrada de combate Una chorrada de combate Tío No ha hecho Literalmente Nada No se puede subir aquí Vale No ha hecho nada O sea Ha rodado Ok Pues tiene que haber una hoguera Por aquí cerca No Por aquí no Por aquí Ahora leemos el alma Y lo dejamos ya Viajamos a Mayula Y lo dejamos ya Tiene que haber una hoguera No me fastidies Que no hay Y ala Aquí está Justo en tu cara Pensaba que podrías llamar A Lucatiel Pero no Ala Mayula Dos horas y media Madre mía Que risa Cada vez hago pedidos más largos Es que me apetece jugar Además así no hago luego Dieciocho episodios Como en Dark Souls 1 ¿Qué pasa? Solo puedo ofrecerte una cosa Es que esta solo te vende lo mismo Todo el rato A ver pues No Comprar, ¿no? ¡Eh! Sí que puedes Tengo trozos de didanita Vale ¡Ole! Vale La tengo al ocho Me faltan ¿Cuánto? Tres trozos de didanita Y luego ya Usamos la La losa Y Caput Tú Habla conmigo Ah, te tienes que levantar Perdona No sabía que me importara tu vida Ya está Y ahora usamos Necesitamos 900 almas Alma del demonio codicioso Alma del demonio codicioso Que devuela todas las cosas Comer es una expresión de deseo Antaño existió un hombre Que no había correspondido Su amor más sincero Entonces se transformó En el demonio codicioso Y se convirtió en un ser Aún más solidario Por los loles Se convirtió Claro que sí Estaba un día Y dijo ¿En qué me convierto? En demonio codicioso Y ya Eh, una pequeña Tres pequeñas más Vale, me voy a subir La destreza Y ya tenemos 26 Y ya podemos llevar la La doble arma A ver Ya puedo, ¿verdad? Sí No Me alejo de ella Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós